La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía él regresaba sudoroso. Junto con sus amigos la noticia comentaba. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones. Las presentamos al Señor en su altar, en el altar de Cristo resucitado. Cristo vivo que camina con nosotros. Damos gracias al Señor por la ordenación sacerdotal de tres jóvenes en nuestro Dioses y de San Cristóbal. Por Ángel, Juan José y Gabriel para que Dios les bendiga en su ministerio sacerdotal. Por todas las intenciones de todos los que nos escuchan, acompañan a través de la radio, en los diversos momentos de oración. Pidamos también por la salud del Padre Joel, del Padre Esteban, del Padre Víctor. Y por todos los enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. También por el eterno descanso del Padre Esteban, de María del Carmen Rodríguez Contramaestre, de Josefina Guerrero, de Miguel Ángel Soto Montiel y de Ángel Ramón Colmenares Romero. Y pidamos al Señor perdón por nuestros pecados, también en esta preparación, al día de la divina misericordia. Imploremos al Señor el perdón y la misericordia, su misericordia, alcance nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Y también la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Letura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya. 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 Ale Oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, en estos días de Pascua que vivimos, hemos escuchado diversos relatos de las apariciones de Jesús, de cómo Jesús resucitado llega al encuentro con sus discípulos. De allí que podemos decir que principalmente el encuentro con Jesús, el encuentro con el resucitado a nosotros nos fortalece. Y lo podemos tener de diversas maneras y lo tenemos de diversas maneras en cuanto nosotros a través de la palabra de Dios, en la lectura, la meditación de la palabra de Dios, nos encontramos con la palabra viva. Y también a través de los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía, nos encontramos con Jesús vivo y presente en medio del altar. De otras maneras, también Jesús se mostró luego de la resurrección en el Evangelio que hemos escuchado de San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15, recuerda alguno de ellos, a María la de Magdala, a los dos discípulos, aquellos que iban camino a Emaús y finalmente a los once. Pero a esos once discípulos les apareció, estuvo presentes en el lugar donde estaban, encerrados, tristes, como dice el Evangelio este día, asustados, temerosos, porque aún no habían tenido ese encuentro, encuentro con Jesús y tampoco creían en el encuentro que ya había tenido tanto María Magdalena como los discípulos de Emaús, que ellos al encontrarse fueron de verdad a decirles, hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús, hemos visto al Mesías, a Cristo el Señor, pero los discípulos no le creyeron. Nos preguntamos por es posible que un discípulo no crea en la resurrección del Señor o que no crea en que ha aparecido a otros, en que ha mostrado el cumplimiento de la promesa de Dios a otros. Pues tal vez sí, lo escuchamos en el Evangelio y ellos no dudaron tal vez de la resurrección, pero sí de aquellos que le estaban contando y animando a creer en la resurrección. Y nosotros en algún momento pudiéramos también tener esa duda de Cristo resucitado, de nuestra fe en Cristo vivo y que anuncia el Evangelio. Y ante esa realidad que debemos afrontar, que en algún momento debemos afrontar o tal vez ya hemos afrontado, Jesús viene a nuestro encuentro para echarnos en cara como se lo echó en cara aquellos once discípulos, su incredulidad y dureza de corazón. Entonces allí están las razones por las cuales nosotros aún no creemos en la resurrección del Señor, como aquellos discípulos, que luego de ese encuentro asumieron la tarea que Jesús les concedió, que Jesús les envió a realizar. Si somos de aquellos que hemos respondido que también hemos dudado de la resurrección del Señor, Jesús hoy nos pide que revisemos nuestra incredulidad, nuestra indiferencia en su palabra. Nos pide que revisemos la dureza de nuestro corazón y podamos en esa dureza de corazón entregársela a Dios, entregársela al Señor. Recordemos que este segundo domingo de Pascua que vamos a vivir es el domingo de la divina misericordia. Y lo que hace Jesús con los discípulos en ese encuentro es expresión de la misericordia. Aunque eran duros de corazón, los discípulos también, como nosotros también en algún momento, que eran incrédulos en ese momento, como nosotros también somos incrédulos, la misericordia de Dios por el encuentro con el Señor toca sus corazones. La misericordia de Dios. Por eso pidamos a Jesús de la misericordia que toque nuestros corazones, que llegue a nuestros corazones, que su misericordia, su amor nos permita dejar a un lado el corazón incrédulo, el corazón duro que no nos permite vivir la alegría de su Evangelio. Porque vivir la alegría del Evangelio, vivir la alegría de la resurrección, es cumplir luego lo que nos pide el Señor en el Evangelio de hoy. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es una misión que también nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad como bautizados, con valentía. Incluso ante las amenazas que se nos presenten de no anunciar a Cristo resucitado, de no anunciar su Evangelio. Allí escuchamos en la primera lectura de los hechos de los apóstoles, cómo estaban amenazando a Pedro y a Juan porque estaban hablando de Cristo resucitado. Y la respuesta de ellos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros también somos testigos de la resurrección del Señor, porque nosotros somos bautizados, porque nosotros hemos vivido o vivimos los sacramentos, porque nosotros estamos llamados a ir al encuentro con Cristo para escuchar su palabra y asumir también este envío. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ojalá que en este tiempo de la Pascua asumamos esta tarea, de anunciar el Evangelio con nuestra propia vida. Como lo estaban haciendo Pedro y Juan, aunque los critiquen, aunque los amenacen, aunque no se tengan los recursos, aunque no se tengan las posibilidades, que anunciemos la resurrección del Señor y su Evangelio con nuestra propia vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos recién ordenados, Ángel, Gabriel, Juan José, para que Dios les ilumine en su ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de toda la humanidad, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, las que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte Nos llene siempre de alegría Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca En este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque Él es el Cordero de Dios Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Llenos de su gloria está Bendito el que viene en su nombre El cielo y la tierra Santo es el Señor Bendito el que viene en su nombre 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 Oh, sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronto, su Obispo Auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste A tus apóstoles de la paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con nosotros Y con nosotros En el Señor Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi Salvador, hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mi Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú Jesús, mi Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Tú eres el Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Dios viviente. Tú Jesús, mi Salvador, tú Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Oremos. Oremos. Te adoro a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios sucio. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, Santa María ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.